Hola, buenos días, mi nombre es Sofía Cisniega, pero soy mejor conocida el día de hoy como la doctora Brochita. Buenos días, mi nombre es Francisco Salinas Cisniega y yo soy el doctor Claro. Mi nombre es Laura Vargas y soy conocida como la doctora Blin Blin. Hola, buenos días, mi nombre es Sandra y para ustedes, doctora Luz. Buenos días, mi nombre es Wendy López y conocida como la doctora Gómez. Bueno, principalmente en base a la risaterapia, nosotros realizamos visitas en hospitales, casas, hogares, asilos de ancianos y nos vinculamos con otras asociaciones principalmente para fomentar lo que es la felicidad, la alegría, el estado mental positivo, a pesar de las adversidades que muchas veces vamos atravesando en distintos momentos de nuestra vida. ¿A qué hospitales visitan con más frío? Más frecuentemente, bueno, por ejemplo, las unidades de quimioterapia y hemodiálisis del Seguro Social, el Hospital General, el Hospital del Issste, el Hospital del Seguro Social, el Hospital Materno también y ocasionalmente visitamos algunos hospitales privados por invitación de familiares de los pacientes que se encuentran ahí, también el Hospital de Pemex en algunas ocasiones. Más frecuentemente, yo creo que nuestra segunda casa siempre le llamamos al Hospital General. No tan solo los niños, no tan solo los adultos, sino también los familiares de los pacientes. Nosotros ya rebasamos esa frontera de solamente concentrarnos en los pequeñitos porque definitivamente los pequeñitos aman ver esta naricita roja en cada uno de los voluntarios que formamos, doctores de la risa, pero también las personas adultas, por ejemplo, los adultos inclusive de la tercera edad nos reciben con mucho cariño y en los hospitales donde precisamente están pasando momentos tan adversos, se encuentran en una situación de vulnerabilidad tremenda, pues ellos nos reciben con mucho amor porque precisamente nosotros les llevamos alegría, les llevamos un abrazo, les llevamos palabras positivas. Y asimismo también los familiares de los pacientes, así como también el cuerpo administrativo y médico de los hospitales y de las unidades de quimioterapia y de hemodiálisis que nosotros visitamos. ¿Cómo es una visita típica? ¿Cómo empieza? Una visita empieza una vez que ya se reúne lo que es el quórum, todos los que confirmaron ya están ahí, formamos un círculo y primero hacemos lo que es conocido como un hoyo negro. Consiste en que muchas veces antes de entrar a una visita traemos distintas cosas en la cabeza, que si traemos sueño, que si las cosas en el trabajo, en la casa, alguna preocupación sobre ti, es aventarla todo ahí, aventar todo eso que no te va a servir para la visita para poder extender el amor hacia las personas, todo eso va en el hoyo negro. Después nos tomamos la mano, pues nos llenamos de vibras positivas para lo que es la visita y ya de ahí procedemos a entrar, ya sea al hospital, a la casa hogar, casa de inmigrante y empezamos a desperdiciar lo que es el amor. Por ejemplo, desde los hospitales, una vez que se nos da el permiso de que podamos pasar, empezamos a pasar de cuarto en cuarto, generalmente es en equipos de tres por paciente y nos vamos distribuyendo. En las casas hogares, pues vamos con los niños y empezamos a organizar una dinámica. Ok, ¿cuántos visitan en cada sesión? ¿Cuántas personas llegan a visitar? ¿A cuántas personas llegamos a visitar en cada sesión? En realidad no tengo una cifra exacta, pero yo creo que hemos llegado a visitar desde 50 hasta 100 personas en algunas de las visitas. ¿Cuántos son de ustedes, de los médicos de la RISA? ¿Cuántos son? Los médicos de la RISA somos aproximadamente 55 voluntarios, de los cuales obviamente activos trabajamos o realizamos las visitas aproximadamente unos 25 doctores. En distintos momentos, esto es conforme a la disponibilidad de horario, de tiempo que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque es un trabajo voluntario. ¿Sí se nota un cambio en el paciente? Es decir, en su estado anímico, pero también en su salud. Por lo general las personas pues están renuentes, porque pues somos alguien extraño, ¿verdad? No somos familiares. Pero siempre tratamos de tener esa empatía con el paciente y pues ahora sí que ponernos como en sus zapatos y poco a poquito pues vamos entrando en confianza con él. Al finalizar la visita por lo general, los pacientes tanto como sus familiares que los están cuidando, pues ya están bien abiertos, nos mandan muchas bendiciones. Entonces ya también uno se va bien lleno de esas bendiciones y pues sí, hay un cambio entre el paciente, el familiar y nosotros, ¿verdad? Nos despedimos como si fuéramos ya grandes amigos y todo, fotos y todo eso, siempre con el permiso de ellos las fotografías. Entonces, pero sí hay un cambio bien notable. Pues más que nada, yo quiero decir que pues tenemos un Reynosa muy noble, muy bonito y solamente lo que hacemos con esta labor es pues darle un poquito de todo lo que nos ha dado con abrazos y una sonrisa para todos. Muchas gracias. Gracias.